Para recibir en nuestro programa el aplauso para los Agapornes Bravísimo ¿Cómo les va? ¿Bien? Señorita, primera vez en AM y usted también Hoy estamos en el día de perder virginidades Vino Pinti que nos ha visto, ustedes ya vinieron Pero con la otra cantante que esta la odia Imagino que la odia No, 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 era para meter kilómetros Era para decir algo Bueno, acá tenemos disco nuevo, sigue y sigue Agapornes sigue, no para nunca Muy bien, muy bien, les va bien ¿Están tocando en algún lado? ¿Quieren contarnos? Sí, a full, mañana estamos en Villa Dolores, el domingo en Bariloche Y después en Julio hacemos una gira por Uruguay Perfecto, lo estoy viendo a Rodrigo Lusic Que es un Agapornis trucho, ¿no? Es verdad Da Agapornis Si hoy Lusic, si hoy traía la roja, tocaba la pateta Tocaba ahí, me confundí de corbatín Podemos bailar igual chicos Van a estar, véanlos en todo el país La verdad que nos divierten mucho, ¿con cuál arrancamos? Por amarte así y Cristian Castro Por amarte así, señoras y señores en AM Donde si no, Agapornis Arriba Arriba Cumbia, 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 cumbia Super serás la niña que me llena el alma Como un buen inquieto, como un mar en calma Super tan lejana como el horizonte ¡Eso! Dando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda lejos de mi desengaño Digo que mis sueños de seguirte amando ¡Uy, sí! Serás, será como tú quieras Pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Si esa mi fortuna, si ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Paso de tu boca y sin poder besarla Encerca de tu piel y sin poder tocarla Saliendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así ¡Bien! Estás muy bailando ¡Haga polis! Si voy caminando en estas cuerdas flojas Convistele tu vuelta a convertir en sombra El resto del amor que me negaste un día Volcando los segundos que pasan por verte Yo no tengo el padre de mi propia suerte Yo no tengo el padre de mi propia suerte Como dice Serás, será como tú quieras pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Como dice Por amarte así Si esa mi fortuna, si ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Paso de tu boca y sin poder besarla Encerca de tu piel y sin poder tocarla Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Por amarte así Paso de tu bile Paso de tu fuerza Pues... ¡Muchas gracias! ¡Brava! ¡Brava! ¡Brava por favor ¡Corte, corte, corte! ¡Ya volvemos! ¡Haga pulis! ¡Haga pulis! ¡Haga pulis! ¡Haga pulis! ¡Haga pulis! Gracias por ver el video.